Bueno, perfecto, pues hola, buenas a todos, mi nombre es Evano, bienvenidos a otro vídeo web vampiro y bueno, como ya ha empezado a hacer frío en mi casa y estamos en una época un poco más oscura donde el otoño y el invierno asoman, esto vamos a empezar con una serie de vídeos sobre nuevas crónicas de tinieblas, concretamente sobre Changeling the Lost, Changeling the Lost es un juego que todo el mundo identifica como el juego de Changeling, que más mola, un rol lleno de fantasía y de horror, aunque más de horror que de fantasía pura, por así decirlo, las crónicas de tinieblas o el nuevo mundo de tinieblas es otra rama de juego que sacaron que no tiene nada que ver con los suplementos de vampiro la mascarada o Changeling el ensueño, una trama totalmente distinta, que empuja al rol de Changeling the Lost, ¿vale? y como digo, aunque se parecen muchas cosas a Changeling el ensueño es totalmente distinto y yo os lo, y bueno, y los vamos a explicar en varios vídeos cortos en el canal el juego de Changeling the Lost nunca fue traducido al español por desgracia, debido al poco impacto que en un principio se esperaba que tuviera, pero lo cierto es que a mucha gente le gustaría jugar en español y en secreto unos duendecillos llamados Adalwolf y Gebaudan están llevando a cabo la impresionante labor de traducir y adaptar el manual de inglés a español para poderlo jugar en español, un logro impresionante pero que no me sorprende viendo los fans que son ambos de Changeling sin ellos no habría sido posible traer estos vídeos al canal, así que desde aquí os agradezco todo el trabajo y esfuerzo que hacéis. En Web Vampiro tenemos acceso a algunas partes de este manual para que os vayáis familiarizando con ello y también está disponible en Requiem Nocte, la página de Facebook del traductor y el maquetador. Con esto quiero decir que los términos que vamos a usar para cada cosa no son del todo oficiales, sin embargo asumimos que se parecerán o serán prácticamente iguales a los que Geb nos ofrece en su adaptación. Lo cierto es que es un verdadero placer por fin leer este libro en nuestro idioma porque es una delicia. De hecho, y aunque todo el mundo me lo decía después de leerme el manual se me había quedado un sabor de boca totalmente distinto al de Changeling en el sueño ahora no critico a aquellos que rechazan la existencia de las hadas y que atraen la banalidad ahora digo ojalá no existieran las hadas por las cosas que hacen ellas y su mundo a los humanos y sus mentes si bien del rol de Changeling en el sueño sentirás pena por los Changeling del rol de perdido no tienen nada que ver unos Changeling con otros. Os aviso de que este rol es todo lo que le faltaba a Changeling en el sueño para terminar de atraer al público. Es un rol de hadas con un gran fondo oscuro y ahora sin más dilación vamos a explicaros en qué consiste Changeling the Lost o Changeling los perdidos en resumidas cuentas Changeling los perdidos trata los temas más profundos de la obsesión, el caos y la locura como cualquier buen juego de hadas pero desde un punto de vista mucho más personal no tanto puesto en la realidad en sí como hace Changeling en el sueño tú llevarás a un perdido o a un Changeling un humano que por determinadas circunstancias ha sido raptado desde que es un niño o adulto y se ha pasado toda su vida o gran parte de ella en Arcadia el mundo de los sueños donde las posibilidades son infinitas donde las hadas verdaderas te han esclavizado y no esclavizado de una manera normal como podría suceder en el mundo desde hace siglos como lleva pasando en nuestro mundo sino una esclavitud mental y física que ataca a tu psique la tortura ha sido tal que tu personaje está convencido de que su lugar está con su amo en Arcadia las hadas raptan a humanos por distintas razones ven en ellos una capacidad excepcional para representar el arte o porque los encuentran atractivos ven algo en ellos y se lo llevan para que hagan eso mismo toda su vida junto a ellos hasta que llegado el momento bien porque el personaje se ha dado cuenta o porque las circunstancias así lo han querido el humano huye de Arcadia al mundo del seto donde un montón de espinos tratan de evitar que vuelva al mundo humano pero arrastras vuelven al mundo humano y consiguen llegar un mundo que para ellos ya no es igual al que recuerdan pues la gente que conocen allí la gente que dejaron atrás ya ha crecido o fallecido y donde su apariencia incluso ha cambiado claramente ya no eres un humano perteneces solo parcialmente al mundo de los humanos eres un changeling una criatura afectada por el mundo de las hadas hasta tal punto que manipula su realidad fantástica y metafísica que ahora también conoces casi tanto como conoces la humana entonces en este momento no perteneces a ninguno de los dos mundos y con parte de tu esencia perdida entre las zarzas y enredados espinos del mundo que te había esclavizado ahora lo único que te queda es vagar junto a un montón de changelings como tú que ahora están igual de perdidos que tú por eso eres lo que eres por eso eres un perdido que es otro de los nombres que se utilizan para llamar a estos changeling a los changeling te unirás a una de las cuatro estaciones invierno, otoño, verano o primavera para formar parte activa de la comunidad de changeling peleando entre cortes visitando el mundo del que una vez escapaste para llevar a cabo misiones personales o de otros y al mismo tiempo reflexionarás y tratarás de adaptarte al nuevo mundo humano que te ha tocado vivir acercándote a los tuyos que quizás no te reconozcan y no te acepten donde vivirás nuevas y horribles aventuras pero no te creas que esto acaba aquí las hadas verdaderas te buscan y mandan criaturas horrendas para que te capturen acechándote en tu mente mientras sueñas en cada hálito que das queda algo de la culpa porque en el fondo tú sabes que tu lugar no está aquí entre los humanos sino en Arcadia sirviendo a la que fue tu captora donde empezaron tus pesadillas nos vemos en otro vídeo de Web Vampiro donde hablaremos más sobre este juego un saludo